I sat one night, right in the middle of my glass of Coca-Cola I thought how, what, I now, get to some biscuits and a slice of gorgonzola Oh, oh, I then felt, what, a twitch Pues aquí en el barrio de los artistas de Madrid, en Canabanchel En la calle Antonita Jiménez Vamos a ver una cuatriple exposición De retratistas y bodegoneros En la galería beta de la calle Antonita Jiménez 31 Vamos a ver la exposición de la luz atrapada de Christian Rex Van Minen Que nació en Richmond, en Estados Unidos Es un pintor norteamericano de 1980, o sea que tiene 43 años Vincent van a Seichen, Nocturnal Moonrise, que son esculturas Y los rostros de cuatro artistas En realidad son tres exposiciones y una colectiva Dos o tres exposiciones Dos de las individuales y una colectiva Aquí vamos a ver los primeros cuadros de Christian Rex Van Minen Un pintor figurativo bastante particular Cuya exposición trata sobre los bodegones Como podréis ver es un pintor figurativo casi mezclado entre el pop Y una figuración excesiva En este caso casi piscosa Escatológica de vísceras Animales, frutas Y por supuesto Gominolas Por todos lados Como veis es un trabajo Que me hace recordar a Kenny Scharf Un antiguo artista de los años 80 También pop y que creaba monstruos Así coloridos Simpáticos Muy pop Y bueno, esto es un trabajo Que me recuerda a los flamencos En su preciosismo En su capacidad de figuración tan Detallista Y morbosa Sin lugar a dudas Aquí Más que la luz atrapada Lo que veo son seres atrapados Encajonados Y sufriendo un poco Una exposición en este espacio Que solamente lo ves en Nueva York Pero aquí en Madrid Como Carabanchel Es un territorio más económico Los galeristas se adquieren Estos espacios monumentales Antiguos garajes Reconvertidos en galerías Y lo cual da muy buen resultado Para activar la escena artística Mareleña Bueno, pues esto es un bodegón clásico De ventanas Que se abre En una especie de Bodegón floral Pero Con la particularidad De que aquí Estamos viendo flotar Góminolas Transparentes Y aquí el vitosismo De Cristian Es fuerte Pintado probablemente Pintado probablemente Todo al óleo Y con su firma Pan Minen Este rostro Este rostro con cicatrices Y honduras Parece que sufre una elefantiasis Un hombre elefante Pintado En un aire barroco Más figuraciones De tipo Dictosas Adolosinadas Verdaderas Verdaderas Florituras Visuales Es un hiperrealismo Básicamente Simplemente que imaginado ¿No? Muy fuerte Con el elemento De las Decoraciones antiguas De las De los arcos romanos Y de estas ventanas Casi de Conventos O iglesias ¿No? Con unas nubes Ahí esponjosas Que parecen Nubes de azúcar Todo muy empanagoso En la obra De este chico Otro retrato Bastante Furero Me puede recordar A Goya Tal vez a Velaz Que es a los grandes maestros españoles Este pintor americano Admira muchísimo La pintura Que hay aquí Y en España Creo que es el país De los pintores Y en ese sentido Considera Que es un territorio Muy fundamental Para practicar la pintura Por lo cual Ama nuestro país Parece que esta serie La hizo aquí Bueno Parece que los bodegones No cambian mucho Quizás los colores Todas las fuerzas Así Bastante Gomosas Condulares Orbitales Agusanadas Un virtuoso Del pincel De superficies Bueno Bueno Esta pieza gigante También Son como Vídeos Bodegones De monstruos Es su primera exposición Individual En esta galería Y bueno Es un trabajo Que puede recordar A clásicos Como Sánchez Cotán Los bodegones De Goya O las escuelas Televiscas Españolas En general Pero manipula Físicamente La luz Con La materia De una manera Muy excesiva Monstruosa Como lo podéis ver aquí Muy carnosa Y terrorífica Cicatrices Sangrados Calaveras Serpientes Todo un conjunto Enriquecido Por un color Imaginario Excesivo Un despliegue Del colorido Propio de un kiosco De caramelos De golosinas Los mármolos Como contrapunto Y es un trabajo Básicamente De texturas ¿No? De brillos Sensaciones Sacuosas Líquidas Y la ventana Que siempre da Respiro trasero La fuma Hacia el paisaje Que siempre son Cielo y nubes La temática parece Que es O golosinas O monstruos Pero básicamente Puede parecer También que a veces Las golosinas Se vuelven monstruosas Como no Incubos De De efectos Que acaban Pareciéndose Trozos de carne Muerta Sangra O que ha sido Descolocada De un cuerpo Como casquería ¿No? Tripas Internas Se nota que es Un pintor Norteamericano Por la idea De pintar De esta manera Tan Flash Tan Excesiva En Coloridos En Paragosa Como decía Antes Casi Es Es un Kits De alguna Manera ¿No? Bueno Y este cuadro Que si no me equivoco Puede que sea De la artista Cristina Dama Pues es una Figuración Que ahora mismo Está muy De moda Andar pintando Como niño Un especialismo Muy libre Fresco Pero de quien sabe Pintar Mezclando Suscrito Infantil Un piezón De casi Dos metros Por dos metros De un rostro De una Bella línea A mujer Con un ramo De flores Y una pajarita Pintado todo Al óleo Y pasta Y garra Expresivo Todo muy libre Muy insinuado Todo lo contrario Del pintor americano Que acabamos de ver De Cristina También Y bueno Y aquí luego Tenemos La obra De Matías Sánchez Que también Es como Otro niño Infantil Que pinta Pues estos Especies De mamarrachos Personajes Como si fuesen Bastante Desdibujados Requestras De monstruitos Personas Que me recuerda Un poco La pintura De Franz Aurebach Pintor alemán Mediado Del siglo XX Un expresionismo Pues eso Entre Cartus Abstracción Gesto Mancha Y la paleta Un poco apagada Entre verdes Tierra Tierra Tienas Amarillos Aquí tenemos Un retrato De un pintor loco Fumándose una pipa Con su paleta Parece que son Retratos De pintores ¿No? Van todos con pincel Parece que tienen Cara de Borrachos De alegría O de borrachos De alcohol Pero como que están Prácticamente Exaltados De color Desdibujados Pintura adulta Hecha como un niño Otra vez El pintor Con la pipa Generando Unos espacios Abstractos Muy expresivos Muy locos Sin todo Y son Con esta exposición De estos chicos De esta colectiva Están rostros Y está compuesta Por Atanda Adebayo Cristina Lama Matías Sánchez Y Santiago Yadis Este es Matías Sánchez Con su pintor recurrente Fumador de pipa Listo Y descolocado También pintura de olio También pintura de olio A latino de 72 Buenas Buenas Es el que tengas mucho Que me guste ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? A valor A valor No, 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 no Lo voy a necesitar A solo Vale Este es A Tandy Quadri Adebayo De 1999 La pintora de Ligeria Retratos aparentemente De esclavos Y esclavas No sé si han salido De fotografías Que ella tiene Y bueno Son retratos Así como Según dicen De esclavos En posiciones alegres Riendose Como que no están tan mal De alguna forma Esconden una alegría Todo pintado en acrílico Me parece Bastante técnica seca Sin brillo Por lo cual Y creo que Esto está clínico Y bueno Los rastros De estas personas Que Según nos cuentan Habla de Un tiempo importante De cruce de caminos En el comercio Transatlántico De esclaves De un pasado colonial Brutal Que es parte De su historia Pero Atanda Lo transmite A través de su obra De una forma De figuras Que pueblan Un trabajo Que representan Hombres y mujeres Inquebrantables Que rebosan esperanza A pesar de la adversidad Enclistada De sus vidas Retratados En elegantes poses Y con expresiones Espaciales Que transmiten Una vulnerabilidad Empoderada Y finalmente Tenemos a Santiago de Aries Que Lo conocemos bastante Es un editor figurativo De 1969 Y que aborda Y que aborda temas Monográficos En relación A la expansión Del cuerpo Y de los rostros Y de los retratos Fundamentalmente Las miradas Expresivas De una figuración De grandes Pictores antiguos Como Velázquez Que recuerda Un poco Esa mancha Suelta Libre Fresca Y que tiene Y danienes Clásicos De los lectores Figurativos Españoles Es un retrato Bastante amable De una línea También Hicnado todo Al óleo Bastante Seco Un poco aceite Y luego Un retrato De Sus típicos Rostros Que parece Que están siempre Cubiertos De pintura De cremas Rostros Realmente Inquietantes Un poco Tracturbados Por una pintura Que se cuela Sobre las carnes De una manera Inquietante Mancha El gesto Y sencillez En la ejecución Para Sacar Unos retratos Muy expresivos Y bueno Esto es la zona De retratos Y ahora pasaremos A ver Una exposición De un escultor Que vive Nueva York Sai Chen Y bueno Que están estos Especies de Seaborgs Queer Seres De la ciencia Adicción Que van a recordar A los monstruos De alguien De alguna manera Habla de esculturas Que representan Un erotipo Fantasías sexuales Un poco Rebuscadas Entre mezclas De Pístilos Estambres Motivos florales ¿No? Bueno pues Embalados De Fluorescentes Que le dan A la pieza Un poco De Pues eso De imagen De ciencia ficción Es un artista De Nueva York Llamado Style Vincent Sai Chen Bueno Que son como De una manera Seductoras Amenajantes Bellas O grotescas Bueno bellas Yo las veo Muy bellas Más bien Las veo Formas Así de monstruos ¿No? Objetos Que podían Perfectamente Encontrarse En un labilete De curiosidades Estudios De la flora De la fauna Un poco Orteza Estabú Son tres esculturas Con sus dominicentes Bueno recordan También a ciertas Imágenes Que Había visto En ciertos Templos Pues unos Híbridos Entre sexuales Artefactos De poder Un mundo Futurible Interespecie Ciborgueil Nocturnal Moonrise Se llama En este espacio Grande Pues se cierra Esta especie De exposición Y la exposición De rostros En la Me Me Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.